El Beato Juan Pablo II ha sido un gran testimonio de la fuerza en la debilidad, de qué cosa significa vivir con fe firme el sufrimiento físico por amor de Dios, de la Iglesia y del mundo. Lo ha recordado Benedicto XVI esta mañana a los participantes en la XXVI Conferencia Internacional organizada por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, inspirada en el Magisterio del Papa Voitigua. El Evangelio de la Vida, así lo ha definido el Papa, es la última preciosa herencia dejada por Juan Pablo II. El rostro del Salvador moribundo sobre la cruz, que sufre como hombre por nosotros, nos enseña a custodiar y a promover la vida, en cualquier estado y en cualquier condición se encuentre, reconociendo la dignidad y el valor de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a la vida eterna.